Licenciado Bernardo Sánchez Hallen, más conocido como el Verdi. ¿Qué hace Verdi? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, otra vez acá, contento, siempre ansioso por analizar qué pasó en la semana en esta columna política. Y bueno, son varios temas los que... vamos a ver algunas claves, digo. Empecemos a analizar este fenómeno de los combustibles, cómo se dio, a dónde fue y cómo quedó en el panorama político. Es una buena posición. Y después, ver algunos de los acuerdos, algunos de las... a nivel territorial en la Rioja, cómo se vive la campaña. Así que bueno, vamos, empecemos. Combustibles, ¿qué pasa? Luego de la elección nos dimos con... que no se vendían combustibles. Las razones no se sabían, no había que un acuerdo que se tenía que exportar. El tema es que no se distribuía combustible. Los medios de comunicación informando, la desesperación, las colas. Y se dividen en dos etapas los combustibles. Primero, bueno, analicemos esto. Lo de los combustibles sabemos que son fenómenos organizados por los que expenden combustibles, por los dueños de las estaciones de servicio que negocian el precio. Recordemos que el precio de los combustibles pueden subir o bajar previo a autorización de la Secretaría de Energía. No es que cada uno pone el precio que quiere. Entonces, se dan pulseadas para negociar el mejor precio, la mejor distribución. Y siempre se hace una puja, un faltante. Pero me parece que, dada la condición de la campaña y la realidad política, la pulseada ya pasó a mayores. Entonces, por un lado, pudimos analizar o ver un fenómeno en donde en la primera parte de la falta de combustible era un gran y fuerte discurso, a ver, digamos, de los simpatizantes de mi ley o los contrarios al gobierno que decían que esto era Venezuela, que no se podía vivir más, que es insoportable, que es inviable. Eso votaron. Hasta ahí, un fenómeno. Porque recordemos que toda acción se está dando en el campo político. Pero después, no digo que sorprendió, pero salió un Sergio Massa, candidato y ministro, tranquilo a dar un ultimátum, a decir, en 48 horas yo quiero normalizar los combustibles y no va a haber consecuencias. Que también te ponen en alerta y a las 48 horas o 72 se normaliza. Entonces, el efecto después se vuelve para el otro lado. Un efecto que, en cierto electorado incierto de su voto, dice, bueno, en parte este es el liderazgo que se necesita para controlar estos factores económicos. ¿Cómo un presidente o un ministro de Economía se pone firme y lo neutraliza? Sin tanta negociación. Permitiendo una suma, una suba que era esperada, porque no subió en toda, antes de las PASO, pero que no fue como querían los principales comerciantes de los combustibles. Entonces, ahí es donde volvemos a ver... Sí, pero le perdonaron, le perdonó 14 meses de renta, diría el señor Barriga. O sea, para que no suba, los alivió de la carga impositiva hasta el mes de febrero. O sea, no es que porque no le dio el aumento que ellos pedían van a estar ganando menos. Están ganando muchísimo más que la semana pasada. Los petroleros muchísimo más. Nosotros no estamos pagando tanto más, pero sí están ganando muchísimo más. Eso por un lado. Y la otra, a mí por lo menos, Verdi, no me queda claro qué pasó. Es que a nadie le queda claro. A mí no me queda claro qué pasó. Ni la puja, ni la desorganización para ver que esto podía pasar, ni por qué tan rápido se activó la paranoia de la gente. Y la otra, del ultimátum. El ultimátum para mí es como... me resulta extraño desde el momento. No, o sea, si esto no se arregla antes del martes a las 12 de la noche, les prohíbo la exportación. Y ya estamos pidiendo barcos que lleguen a abastecer. Eso dice Massa. El martes a las 12 de la noche, después de ese horario, ya era 1 de noviembre y ya se terminaba el acuerdo. O sea que como sea, se podía subir los precios al otro día. O sea, el ultimátum se lo dio hasta el momento en que estaba el acuerdo. Eso me hace ruido. Y la segunda que fue el mismo Massa que dijo, ya están llegando barcos, ya se va a empezar a abastecer. Y después el mismo dice, los barcos que llegaron traían gasoil, no traían nafta. El problema no era con la nafta, era con el gasoil. Y también me hace ruido cuando le echaban la culpa al campo de que va a ser una gran cosecha. Y el campo, como le sale más barato cargar en la estación de servicio que comprarlo derecho al precio dólar blue en la destiladora, están desabasteciendo a las estaciones de servicio. Pero lo que compra el campo es gasoil, no compra nafta. Y lo que faltaba en general era nafta. Entonces son un montón de cosas que yo las veo como que no van muy de la mano. Y creo que a todos les pasa en general. Y debe ser la razón principal es que no hay una razón principal. Hay varias cosas que se dieron para que pase lo que pasó el fin de semana. Algunos decían que era el acuerdo post-Macri, que tenía, como quien dice, este tipo, que venía con este tipo de respaldo. Lo cierto y concreto es que otra vez se da en el campo de batalla electoral y que me parece que en esta, que podría haber pasado a mayores, como que logró zafar un poco Sergio Massa de una cuestión que podría haberse tornado caótica. Eso es lo que quiero saber en el análisis en general, ya con el diario del viernes en este caso. Porque hay dos cuestiones. Una, lo que le pasó, la tortuga que se le escapó por algún lado, eso te has puesto con lo que fue lo caótico que fue los días. O la muestra del liderazgo, como la muestra de decir, no, papi, acá se van a hacer las cosas como yo digo, 40 que eres, no te doy 10. Son las dos cosas. Analizo las dos cosas porque eso es lo que digo. ¿Y cómo quedó? Para el lado de la gente del electorado de mi ley, quedó como que se le escapa la tortuga una vez más al ministro de educación. Para el lado de los simpatizantes de Massa, dicen este es el liderazgo que se necesita para conducir el país. Hay que ver cómo queda en el electorado e incierto, en ese tercio que no sabe. Me parece que dentro de todo el desafío, me parece que terminó no siendo tan negativo como puede haber sido para Massa, y que terminó para su electorado, por lo menos mostrando este liderazgo que no es menor ante una ausencia de liderazgo de la presidencia de Fernández, volver a retomar un liderazgo político o ver a una persona que tiene la capacidad de hacer frente a ciertos grupos, suena hasta como impulso para el sector que simpatiza con Sergio Massa. Entonces, bueno, esto está analizado por un lado, lo vemos así, hay que ver cómo sigue, porque todo siempre trae consecuencias, y vamos a hacer un pequeño análisis de algo que es muy interesante. ¿Cómo siguen los acuerdos a nivel nacional, a nivel local? Y después vamos a hablar un poco de la campaña en La Rioja, que es bastante interesante el fenómeno que se está dando. A nivel nacional, vemos que los acuerdos como que han quedado, la cancha ha quedado marcada como el primer día, un acuerdo Bullich-Macri con Milley, el radicalismo que coincidíamos nosotros en el análisis previo, de que está buscando resurgir, y hay algunos referentes como Morales, como Lustó, que están poniéndose en un liderazgo de que Morales va a ser el líder, para mí, si sigue así, de la oposición gane Massa o gane Milley. Desde ningún cargo, ¿no? Desde ningún cargo. Porque ya finaliza su mandato como gobernador y va a quedar, y lo mismo con Lustó, creo, Lustó es diputado. Diputado, creo que es diputado. Bien. Pero buscan lograr o posicionar un armado, un liderazgo que no me parece mal, en el sentido que no defraudan a su electorado, un electorado que lo votó, hace su duelo, como quien dice cuando uno pierde una elección, necesita dejar pasar un tiempo, y después van a empezar. Han direccionado el electorado en contra de Milley, eso es claro, pero los gobernadores todavía no se han expresado en su conjunto ni de manera individual. Igual vos podés ser, si vos querés ser líder, elegís tu rival, elegís con quién te querés agarrar, y ellos lo eligieron a Massa, porque ven que en Massa, si es presidente, va a ser una nueva fuerza, digamos. No lo ven ellos como kirchnerismo tampoco a Massa. Entonces, vuelcan todo en contra de Milley, que gane Massa, y no agarramos nosotros con Massa. Y además que hay un fenómeno que se está viendo hasta a nivel internacional, por ahí también es para analizar, las personas como Morales, los gobernadores, que están en la política y que creen a la política como un ámbito en donde existen reglas para poder pensar diferente, para poder, en donde la ciudadanía articula actividades, digo, la estoy definiendo a la política como algo que los que participan en ella lo ven como algo virtuoso, y que venga un candidato a hacer política y diga, yo no hago política o soy un opositor de la política, también lo ponen alerta y lo lleva a esto que estamos analizando, decir, yo prefiero enfrentarme a ser opositor de Massa, que es una persona que desde la política puede respetar acuerdos políticos. En cambio, si yo soy un opositor de un mil ley que se define como no político y no me respeta acuerdos políticos, ya no sé en qué terreno voy a jugar o hacia dónde se va la democracia en la que yo... A ver, las reglas democráticas electorales es lo que viene pidiendo toda persona que participa en política, independientemente de la ideología que tenga. Entonces, ahí también yo creo que lo prefieren un líder, un presidente que respete las reglas democráticas a un presidente que no respete reglas, un presidente que diga, vengo a transformar todo y qué va a hacer. No, vamos a empezar destruyendo. Por eso creo que de a poquito han elegido y coincido su rival y se están oponiendo. Entonces, me parece que la estrategia de mi ley era desde el día uno crear un frente anti-kirnerista como él lo definió y no lo está logrando. Ahora, seguimos con el tercio. Mi ley, Macri, Burlitz, Massa, los gobernadores peronistas y los gobernadores no peronistas que todavía están expectantes me parece hoy en contra de mi ley pero hay que ver si ese voto de sus provincias cómo se acciona, cómo se articula de cara a las elecciones del 19 de noviembre directamente si van a votar, cómo van a votar. Ha sido fundamental las provincias en la elección general, en el una por una, no le importó si la provincia es muy chiquita, se aporta mucho en una definición como las encuestas que estamos viendo que se está definiendo tan voto a voto, todo voto vale, todo voto vale y cómo se está trabajando o por lo menos todavía la campaña no empezó, la semana que viene van a empezar los spots en la previa a el debate después ya queda una semana o sea los spots van a ser 10 días y después ya queda una semana y vamos a ir a votar de nuevo, estamos a nada de volver a votar. ¿Cómo crees que van a ser estas próximas dos semanas que nos quedan de acá hasta el comienzo de la veda? A nivel nacional yo creo que hay un mid-lake moderado un mid-lake que ya dice que la educación no se va a privatizar, la salud habla para todo, o sea es el caliente del centro que habla para todo. Leyó el papel de Bullrich ayer en TikTok. Totalmente. O sea, sin Varadel en el medio, sin lo papapá, 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 se nota la mano de Macri, se nota la dictada de Macri de ese sentido, por más que la niegue hay ciertas cosas, ciertos acuerdos. Pero con lo moderado me llama la atención. La semana pasada hablamos acá de ese episodio que tuvo en el Canal América cuando ya le empezó a molestar hasta los ruidos que había, siendo que Milley se hace conocido en el estudio de televisión, o sea, y Milley sabe que trabajar en comunicación generalmente esto es lo que están viendo y del otro lado hay un montón de gente que se está moviendo, se está gritando, se están haciendo todo para que salga el programa bien. Bueno, yo entiendo que cuando estás excedido, cuando estás pasado de vueltas, como deben estar bastante estresados ambos candidatos, un poco hasta le entiendo lo que le pasó a Milley en ese momento. Ahora, la moderación llevó a callar, a prohibirle, a censurar a ciertos referentes como a Marra, por ejemplo, ya no puede hablar, Lynch tampoco puede hablar, había ciertas personas que estaban habilitadas para hablar. Victoria Villarroel, se me fue el nombre del vocero que fue quien habló y obviamente su candidata, quien sería su canciller, que volvió a hablar de la donación, no donación, perdón, mercado de órganos el otro día, que eso le hizo ir un paso atrás y él dice, yo nunca hablé de vender órganos, no, sí, hablaste y dijiste eso y reflota, como que cada uno que sale a hablar por Milley vuelve un paso atrás de lo que estaban planificando hacer que era la moderación. Exacto, porque siguen con su misma línea, yo creo que Milley va a ser el moderado, no va a salir de ahí y Masa va a intentar mostrar que es el liderazgo centrado y tranquilo que necesita la Argentina para salir de a poco hacia adelante, que el electorado incierto diga, prefiero elegir un tipo moderado y centrado a un Milley que me prometía cosas que, esas son las estrategias que vamos a ver en estas últimas campañas. Y La Rioja, ¿qué pasa con la provincia? Interesante. ¿Qué pasó? Después del 22. Interesante analizar La Rioja, porque La Rioja es una provincia que tiene dos fuerzas políticas claras que las viene teniendo del regreso a la democracia, el peronismo y el radicalismo, un radicalismo que después se transforma en Junto por el Cambio que suma al PRO. Entonces, en la oposición, los líderes de Junto por el Cambio de La Rioja son radicales, sus principales referentes, la intendenta, en definitiva. se da un fenómeno que lo tenemos que ver cómo va a seguir porque lo podemos describir cómo se dio. Después de la derrota en las elecciones generales, queda fuera de lo que serían, no solamente, ya quedó fuera del municipio, ahora queda fuera de la contienda electoral, la candidata Bullich no está en campaña y quedamos con un... Y sin diputados. Sin diputados, sin senadores, sin nada, sin representatividad nacional, sin la intendencia, sin el candidato a nación, queda el único... Un diputado va a quedar en la legislatura provincial, es lo único que tiene radicalismo, no tiene más nada. y concejales. Y concejales. Pero, en ese escenario, está ante una situación, diría yo, de shock, porque a nivel territorial, encima, con el agravante que el candidato Milley insulta al principal referente político de Galván o de Inés, que es Alfonsín. Al radicalismo en general, pero pone foco en Alfonsín. En Alfonsín, que es un referente de estos, de tanto Galván como Inés, lo tienen como uno de sus referentes políticos más grandes. Pero, pero hasta de la política misma, de la democracia misma, los peronistas lo respetan a Raúl de la democracia. es así. Entonces, lo ven en un estado que están inmovilizados. En tema territorial, no hay actividades territoriales políticas, las reuniones que solían organizarse en torno a eso, junto por el cambio, las panfleteadas, no hay, y no hay en vista que eso suceda. Hay una dirigencia de juntos por el cambio, no te digo que huérfana, pero viendo qué va a hacer, y en el medio una libertad avanza que no está queriendo ocupar ese lugar, ni está hablando con referentes políticos, ni está yendo al territorio, ni está queriendo darse soluciones particulares, ni está queriendo despejar ningún tipo de las preguntas que se hace la tercera o la cuarta línea del radicalismo en La Rioja. ¿Qué va a pasar? No la despejan. Vemos que los principales referentes como Martín Menem o los candidatos Pagoto, los que han accedido a las diferentes bancas, siguen con la misma estrategia de redes sociales, de salidas esporádicas en medios de comunicación, y hay una prevalencia total en el territorio en este momento por parte del peronismo o de la gestión provincial. Entonces, lo que hay que analizar es cómo sigue esto, porque nunca se vio que en La Rioja hay un solo espacio articulando, trabajando, lo estamos viendo desde la limpieza de las calles o el arreglo que sale el justicialismo con diferentes áreas gubernamentales, el gobierno provincial arreglarlo, embellecer, se está conversando con sectores, otra vez, los libertarios de La Rioja con Cantero se sientan a hablar con el gobernador al darle el apoyo al gobierno provincial de Sergio Massa. O sea, a nivel Rioja es un factor que lo tenemos que ver esta semana, que hay como quien dice, un abandono del campo de batalla por parte de la única fuerza opositora y no ha completado ese campo de batalla los nuevos opositores. La Libertad Avanza no quiere hacerse cargo del territorio, quiere estar en su virtualidad política y en el medio hasta la propia tropa, la pequeña tropa que podía ser Cantero, Guga, Cantero y demás, ya no están ahí. Hay un solo espacio político en conversación que es el justicialismo pero el análisis que hay que ver es cómo va a avanzar esto en el electorado porque sabemos que hay un electorado antiperonista fuerte también, principalmente en la capital o en la Rioja pero hay una ausencia total, nadie le está hablando al electorado riojano, no hay una propuesta concreta para ese electorado antiperonista a nivel local, no hay una propuesta concreta para la dirigencia que no es peronista. Se apaga todo ahora, ahora se echó un afta para apagar el fuego básicamente, hay combustible, vuelve toda la normalidad, como decía Grondona, Julio Grondona, todo pasa, digamos, no sé si nos vamos a olvidar de esto ya la semana que viene y seguramente va a haber una agenda y tal vez haya uno que otros anuncios para empezar a agitar un poquitito, eso se va a ver en la provincia pero va a ser muy poquito porque son 10 días que van a tener apenas para hacer eso, es lo que vamos a vivir seguramente a partir de la semana que viene ya nosotros en la previa del debate que creo que el debate por lo menos llama la atención ahora al ser tan antagónicos ambos y las reglas nuevas del debate invita a que va a ser bastante bastante caótico a lo mejor porque al habilitar el micrófono al poder moverse son pequeñas cosas son pequeñas cosas que van a ser un ida y vuelta un poco más interesante para el show por lo menos no sabemos si para la definición pero por primera vez en un debate se habla para tanto electorado incierto casi siempre el electorado es muy poco para el que le hablas ahora le hablas 40% a un gran electorado incierto y otro punto que también analizaban escuchaba por ahí que si hubiera habido debate cuando estaba de la lluvia decían que quizás hubiera quedado al descubierto que un candidato producto de la publicidad o la propaganda política si hubiera habido debate quizás hasta no ganaba me analizaban y me ponían la importancia del debate hoy en día porque por ahí decían poder haber hecho debate quizás ha permitido una lucidez para el electorado viéndolo a mi ley y no a Patricia Bullich que si no hubiera habido debate o sea vuelve y era vuelve a ponerse en el tapete de la importancia y creo que debido a tanto electorado incierto me parece que va a estar para prestarle atención y eso lo saben los candidatos que están hablando o se están no te digo definiendo la elección pero un paso importante en el debate van a dar es muy interesante imaginarse cómo hubiese sido el debate del 99 exactamente o sea quién estaba Cavallo de la Rúa perdón Dualde Dualde de la Rúa Dualde de la Rúa como principales venía un poco en Ciudad de Buenos Aires claro estaba él y quién estaba López Murphy creo que también López Murphy López Murphy que fue como y que nosotros vimos publicidades nunca fíjate hasta los mismos programas no López Murphy no estaba no no la estoy confundiendo con la de 2003 perdón la estoy confundiendo pero digo en ese candidato en ese momento era muy publicitario fíjate que hasta los mismos programas de televisión eran eran era no tenía la intensidad de esto pero bueno apretar atención a eso y apretar atención cómo se desenvuelve yo voy a poner un principal interés en La Rioja me gusta analizar este fenómeno de abandono de campo de batalla nunca lo he visto este fenómeno y si pierde mi ley desaparece la libertad avanza acá ¿qué pasa con la libertad avanza en La Rioja si mi ley no gana si no tiene un liderazgo porque a ellos puntualmente a los candidatos de la libertad avanza acá puntualmente no los votaron cuando hubo elecciones por separado si mi ley en la en la boleta no los acompañaron entonces quedaría casi el peronismo prácticamente solo y el senador pagó ¿hace cuánto que milita en la libertad avanza? no milita lo fueron a buscar le dijeron checa de ta acá tenemos para imprimir tu nombre bueno voy y fue y ganó y está ¿y quién ocupa claro quién ocupa el lugar opositor en La Rioja? son preguntas no menores que también se hace la democracia necesita necesariamente el adversario volverá a resurgir Martínez anuncia que se fue de la de la política ¿cuáles son los nuevos actores del radicalismo que todavía no logramos verlo? no y que tengan ganas yo siempre me acuerdo de un periodista que dijo la parte más lo dijo con una palabrota pero la parte más fea más trabajadora de la política y es a donde el radicalismo de La Rioja va a tener que volver que va a tener que volver al puerta a puerta a las marchas a caminar a ensuciarse a hacer todo el camino chiquitito 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 como para tratar de ganar en las legislativas a alguna banca para tratar de demostrarse de ser un poco un forúnculo en el brazo del peronismo que lo empiece a molestar desde algún lugar va a tener que hacer eso desde ningún cargo desde el llano totalmente y quiero saber quiénes están para bancársela Julio Martínez se bajó a tiempo porque él hace mucho tiempo demostró que no está en esa no lo hizo no lo hizo hubo momentos en los que el radicalismo tuvo la chance de morder por lo menos un poco más en las elecciones de gobernador y fue por la no militancia de ese tipo de Julio Martínez quien era su representante yo creo que acertadamente y sé que había peleas dentro del radicalismo por esa postura que tenía vamos a ver si a Galván le da para hacer eso si Nesbri Soledoria le da para hacer eso esa es la pregunta a ver nosotros la pregunta que vamos a dejar en el aire a nivel nacional decimos es un momento especial para que el radicalismo vuelva a resurgir y cuáles serán sus actores cuáles serán los actores del nuevo radicalismo de la Rioja existen cuáles serán los nuevos referentes que van a venir a ocupar ese campo de batalla abandonado lo visualizamos hacia dónde va este nuevo cambio de fíjate que en mayo se discutía la posibilidad real o se sentía de poder competir de igual a igual a un gobierno provincial y hoy hay un campo de batalla casi sin participar bueno también es un factor a tener en cuenta que nosotros nos analizamos quiénes serán los grandes referentes oficialistas de los gobiernos que vienen pero también analicemos quiénes serán los grandes referentes o los armadores y constructores de una oposición que hoy en la Rioja por lo menos no existe el viernes nos reencontramos en la previa del debate Verdi buena semana espero que tengas nafta para volver a tu casa gracias como siempre hacemos un corte chiquitito ya venimos la audiencia se renueva así que te hablamos a vos